Mi nombre es Julio Rosel, un antiguo aquí de Coyhaique, una persona que trabaja en distintos rubros y resulta que tuve un accidente medio doméstico, lo encuentro yo porque fue en la casa cosechando manzana me refalé de una escalera y se me fue el cuerpo para atrás y caí sobre una caja y me quedé dos costillas pero, ¿cómo se llama? Llegué al hospital, nunca he estado en el hospital pero siempre es bien conocer más de lo que uno tiene y resulta que pasó toda esta cuestión de los días que estuve en el hospital y me consideraron persona saliente de COVID, no sé pero la cuestión es que igual tuve que estar en una cosa especial que ahí le tiene La atención del hospital, yo que es muy agradecido porque siempre fue buena vi, ¿cómo se llama? la gente, mucha gente joven que prestó su servicio en todo minuto que uno lo solicitaba y a pesar de que había obstáculos porque no cualquiera persona podía entrar ahí tenía que ser una persona que esté, ¿cómo se llama? vestida, apta para entrar a ese recinto así que a todo esto pasaron los días y me dieron el alta y ahí viene un poco lo que como que me desagradó lo que quiero que a otras personas no le pase no le pase porque es desagradable unos tardías, ahí enclaustrado, no tan enclaustrado, pero ¿cómo se llama? que uno a veces quiere llegar pronto a su casa y le dicen oiga le vamos a dar el alta, ya encantado, le digo, ya conforme me dieron el alta y como entre las cinco y media me fueron ya a dar esa información como las seis, siete, volví a llamar, insistir, le dije, oiga, le dije, no me irán a ir Oscar en 15 minutos me dijo, no, que usted está agendado en Samu ¿cómo se llama? está agendado en Samu y al final terminé saliendo a las doce de la noche pasé la corta, a las doce de la noche me fueron a Oscar ¿para qué? ¿cuál es el objetivo de cómo se llama? de que si alguien más podía haberme ido a Oscar porque las funciones que en ese minuto vi en el Samu no era ninguna cosa más extraordinaria que me podía ir a buscar el hijo, me podía ir a buscar un amigo tomando todas las, como se llama, las advertencias que a uno le dan de que tenga cuidado y llegar a la conclusión de que pienso que eso de que a uno lo hagan esperar después de haber tenido una, ¿cómo se llama? un tiempo ahí y que no sé, que lo considere bueno para lo que yo estaba, porque yo he tenido dolores muy grandes cuando llegué ahí al hospital era, no saludaba a nadie y eso no sé si, ¿cómo se llama? a todo esto el resumen de que le puedo hacer de lo que de de lo que me pasó del accidente de lo que como fui tratado que yo lo considero bien pero llegó el momento ese de el tropezón fue en la parte posterior cuando me quise cuando me quise retirar estar esperando ahí hasta las 12 de la noche que me vinieron casi a dejar encontré que ya era una falta de respeto tremenda alguien tiene alguien tiene que ponerle cascada del gato alguien tiene alguna el administrador no sé quién quién pero ¿cómo se llama? si no hay ambulancia ¿cómo no hay ambulancia? los vehículos aquí cualquiera tiene dos o tres vehículos como un servicio público como el SAMU porque yo sé que el SAMU no sé al final si es público o es particular no sé pero tener una ambulancia sabiendo que le tienen más pedidos que le tienen un saludo Gracias.